Imaginemos que tú tienes un personaje en mente. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Vamos a crear un personaje así de la nada. Podemos empezar de cualquier manera. El diseño, su personalidad, historia, etc. Por el momento, solo tenemos un triste cuerpo de alambre que espera ser moldeado. Bien, este es mi personaje. Es alto, joven de pelo negro. Ese es todo mi personaje. Es plano sin mucho que decir, como este muñeco de alambre. En sí, lo que dije, solo fueron calificativos. Esto lleva más para su diseño. Pero, ¿qué tal si le damos motivaciones, disgustos, miedos, habilidades, entre otras cosas más? Un ejemplo de esto es, sí es alto, pero no se siente cómodo con su estatura. Casualmente, le gusta pararse temprano. Le tiene miedo a los gatos. Y odia la mayonesa. Sí, ¿quién no odia la mayonesa? Bien. También influye mucho la forma de hablar y expresar en el personaje. Ejemplo. El sol abracedor tocó mis párpados por la mañana, así que fui a prepararme de paredado. Y este tenía un sabor espectacular. Ah, ¿no es muy convincente para ti? ¿O sí? No, no es lo mismo expresarlo de esta manera. Mira, desperté una mañana como otra. Me hice un sándwich y no me quedó tan mal. Y de hecho sabía muy rico. Mmm, suena más natural, ¿no? A la gente le gustan los personajes que se sientan tan naturales. Y que de una u otra forma se puedan identificar con ellos. Bien, teniendo todo esto en cuenta, y si aún se te dificulta, intenta entrevistar al personaje. Sí, así como lo escuchas. Entrevistar. Bien, ahora encárgate de los detalles. Pero trata de no abusar de estos. Espero te haya servido el video. Te dejo en la descripción el video de... Te dejo en la descripción el video referente. Que lo explica de mejor manera. Y aparte le doy créditos. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!